Bienvenidos a los resultados de la lotería viernes 8 de septiembre del 2023 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 3 9 8 2 Serie 1 7 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados